Familiares y amigos dieron el último adiós a Mai Jiménez, joven de 19 años que perdió la vida en un fatídico accidente de avioneta, ocurrido el pasado 28 de julio en el balneario de Huanchaco. El cuerpo del estudiante de aviación fue hallado en la playa de Pimentel el último viernes. Mai era uno de los cuatro tripulantes de una avioneta perteneciente a la escuela privada JBC, que lamentablemente cayó al mar. Con polos blancos, con la foto del joven piloto y con la frase, Mai tocando el cielo, los familiares expresaron el hondo dolor que deja su partida. Dijeron que lo recordarán con la sonrisa y la alegría que lo caracterizaba. Recordémoslo siempre todos, con esa sonrisa, con esa sonrisa que tenía, esa sonrisa tan hermosa. Así recordémoslo todos. Mai Jiménez Barreto, presidente. Mai Jiménez Barreto, presidente. Mai Jiménez Barreto, presidente. A 18 días del fatal accidente, aún falta encontrar el cuerpo de Boris Corrales. Su padre pidió a las autoridades continuar la búsqueda del joven de 24 años, que se desempeñaba como mecánico de avionetas. ¡Gracias!